Mamá y papá, por favor, por favor, papá, papá. ¿Qué? O me llevas o me escapo. Pero ¿dónde te vas a escapar tú? Con la pinta que no va a ir nadie a buscarte. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué quieren? Yo creo que tú te tenías que meter a monga como la niña de Don Juan Arba. Ay, Dios mío, yo me tendría que haber casado con el hijo.